Siempre habías querido dedicarte al marketing, es una de estas cosas que te vienen así dadas. Pues la primera decisión que tomé fue dedicarme al área comercial, a las ventas. Sí que es verdad que durante mi carrera profesional trabajo en empresas grandes y me doy cuenta de que sin una buena estrategia de marketing es realmente difícil posicionarte en un mercado. Claro, cada vez más competitivo. Efectivamente, porque si no al final siempre se recurre al precio. Y entonces me voy formando más, cada vez más en el área de marketing y menos en el ámbito comercial. Vaya, qué curioso. Y bueno, no solo eso, sino que al final, en tiempos de crisis además, decidiste emprender. ¿Cómo se te ocurre esa idea loca? A ver, nunca había descartado la posibilidad de tener mi propio negocio. Era algo que lo tenía ahí un poco en la reserva. Sí que es verdad que cuando viene la crisis y me toca un poco reinventarme, porque trabajaba en un sector que le perjudicó bastante el tema de la crisis. Al final canalizó, o sea, sale esa semillita que tenía ahí de me gustaría tener mi propio negocio, pero además es un poco, era una solución, era una vía, una salida al autoempleo. Al poder, al poder un poco, tirar un poco por ese camino. Claro, en tiempos de crisis tocaba reinventarse. Sí, totalmente. Bueno, entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó cocinar emociones? Bueno, una parte de nuestro trabajo también consiste en dar formación tanto a estudiantes, futuros empresarios, como a los propios empresarios en sí. Hoy toca trabajar con los chavales de GASMA, aquí en la Universidad CEU San Pablo. Y nada, vamos a dar una charla, una masterclass sobre innovación más allá de lo que es la comida y lo que es el plato. Venga, vamos para adentro. Bueno, y este es el ambiente que se vive en una de las clases de GASMA, que ya hemos acabado. Y bueno, como veis, pues era gente muy joven, con muchas ganas, y nada, nos lo hemos pasado muy bien con la clase de innovación y creación de experiencias gastronómicas. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, cuando miles de empresas estaban cerrando en toda España, tú decidiste en 2012 emprender tu proyecto. ¿Por qué en ese momento? Bueno, en principio hay una necesidad de transformarme un poco profesionalmente. El marketing me apasiona, el sector de la gastronomía, hostelería y turismo es un sector que conozco y que además estoy convencido de que en los próximos años, y al final del tiempo me ha dado la razón, estaba convencido de que iba a tirar de la economía y que nos iba a sacar, que iba a ser un sector vital para sacarnos un poco de ese mal momento. Entonces, una mezcla de, por una parte, contemplaba la opción de algún día tener mi propio negocio, por otra parte me apasiona el marketing, creo en un sector firmemente y además lo hago de una forma objetiva, y a partir de ahí le doy la vuelta, o sea, empiezo a cocinar, cocinar emociones, ¿no? Así es un poco como arranca. ¿Cocinar emociones? ¿Por qué justo la gastronomía? ¿Por qué ese sector tan concreto? Como te he comentado, es un sector que ya conocía y que me apasiona, ¿no? Y yo creo que a la hora de montarte un negocio eso es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando vas a emprender. Por otra parte, considero que los negocios que se especializan tienen una alta probabilidad de éxito, una probabilidad mayor de éxito que los negocios, me da igual que sea productos o servicios generalistas. Creo que vivimos en un momento, en una evolución de los propios trabajos, empresas, en las que la especialización marca un valor añadido importantísimo, ¿no? Al final, entender de una cosa y convertirte en experto de algo es un punto diferenciador. ¿Crees que eso también es lo que ha diferenciado cocinar emociones de la competencia a lo mejor más diversificada o menos concreta en un aspecto, en un sector? Es que es un plus. Sí, sin duda. Sin duda ha sido la clave del éxito, especializarnos. Al final yo lo resumo de una forma muy sencilla. Actualmente yo consigo hablar el mismo idioma que mis clientes. Me he metido tanto en su mundo, hasta la cocina, ¿no? Como se dice, que al final formo un equipo en el cual esa percepción de cliente-proveedor-proveedor-cliente se minimiza. Y nacen cosas, nacen proyectos, nacen oportunidades muchísimo más amplias. Y al final el cliente te elige en gran parte por ese conocimiento, ¿no? Por ese, no solamente por el producto o servicio que le puedes aportar, sino por la interpretación, ¿no? Incluso a nivel más global, por hasta ahora muchos proyectos que hemos hecho en estos siete años, que al final quieras que no se va transfiriendo cierto conocimiento de un proyecto a otro. Con lo cual sí, sí que estoy convencido de que la especialización ha sido un punto, un acierto y un punto importantísimo en nuestra trayectoria. No solo la especialización, sino también un poco el cuidado y el mimo con que tratáis a cada cliente, porque tenéis como unas ocho personas en cantera, pero bueno, sois un equipo bastante grande en el que cada uno es también muy multidisciplinar, digamos, ¿no? Entre todos supongo que lleváis los proyectos, pero eso también os diferencia un poco de la competencia. Efectivamente. Es cierto un poco en el sector, en nuestro sector, que hay una tendencia o a ser muy bueno en consultoría o a ser muy bueno a la hora de poner en marcha planes de comunicación, ¿no? De llevarlos a cabo. Cocinar Emociones al final la apuesta, a nivel de estructura, apuesta por las dos cosas. Es por ir a casa del cliente, analizar su proyecto y poder hacer una radiografía, un diagnóstico y un plan de acción, asesorarle, pero luego tener la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? De llevarlo a cabo con un equipo multidisciplinar que al final se acaba convirtiendo en su departamento de marketing externo, ¿vale? Entonces, con un solo proveedor tienen cubiertas todas sus necesidades a nivel de marketing. Es cierto que eso supone un esfuerzo en el camino emprendedor y en el camino del crecimiento, porque es una apuesta grande el tener ese capital humano y esa estructura, pero sí que es verdad un poco que nos ha abierto las puertas a clientes con necesidades más amplias y a proyectos con marcas líderes, ¿no? Que de otra manera, si solamente nos hubiésemos quedado como consultores, expertos, ¿no? Y como una empresa un poquito más pequeña, quizás no lo hubiésemos conseguido o a lo mejor hubiese sido de una forma diferente. No como nos ven nuestros clientes ahora. Sí. Habéis empezado también, empezasteis especializándonos mucho, pero con el tiempo, ¿no? También habéis diversificado un poco, o sea, hay diversificado un poco el negocio en los últimos años. Sí. Al final, emprender es... basa por todas, ¿no? Y creo que un poco una de las cosas de la edad de emprendedor es que al final somos gente inquieta y que nos gusta evolucionar, ¿no? Y es verdad que Cocinar Emociones nace como una agencia de marketing y de comunicación, pero conforme vamos dando pasos y nos vamos metiendo cada vez más en el mundo de nuestros clientes, pues por una parte segmentamos en diferentes áreas de negocio, como ahora, por ejemplo, tenemos también la consultora gastronómica bajo la marca Everfood o incluso el camino que está empezando a dar sus frutos a nivel de mi propia marca personal con todo lo que he aprendido en estos últimos años. Claro. Ese estatus de experto, ¿no? Te ha dado también, supongo, otras vías de... Efectivamente. Me ha dado otras vías como, por ejemplo, el que GASMA, ¿no? Que al final es la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Castellón, cuente conmigo como formador, o incluso la propia Diputación de Castellón, cuente conmigo para las formaciones tanto para emprendedores como para empresarios, ¿no? Todas las empresas tienen su etapa de crecimiento, pero en concreto para Cocinar Emociones hubo un punto de inflexión, ¿no? Sí, hubo un punto de inflexión cuando llevamos esos tres primeros años donde el proyecto conseguimos que tenga un arranque adecuado, tenemos la suerte de ser seleccionados para Castellón Global Program, que es el programa acelerador de empresas de Spitec, y, bueno, pues bueno, tenemos la suerte de poder contar con un máster empresarial donde nos da una visión general de lo que es la empresa, ¿no? Ahí es donde realmente empiezas a pensar o a pasar de emprendedor a empresa, ¿no? Y el Global Program te aporta todo ese conocimiento en las diferentes áreas estratégicas para que realmente tu modelo de negocio, digamos, acelere más rápido. A eso, a la suma de que cuando acabamos el programa acelerador de empresas, tenemos la oportunidad de quedarnos dentro del ecosistema de Spitec, y quedarnos ya con un despacho dentro de ese entorno, pues la verdad que el resultado de la ecuación es que en 2016, es cuando con todo ese conocimiento y ese cambio de la oficina de Benicassim, con una visión más local a dar el salto a Spitec, con una visión un poquito más ambiciosa, es cuando la empresa y Cocinar Emociones en sí despega. Claro, porque empezasteis con un sector también muy concreto, pero a partir de este despegue y esta amplitud de miras, habéis ampliado también los sectores a los que os dirigís. Efectivamente, al principio estábamos muy enfocados a la hostelería, más concretamente a restaurantes y chefs, y progresivamente nos damos cuenta de que, por una parte, el sector de la alimentación tiene unas necesidades muy importantes que cubrir, que nos damos cuenta que el sector de los alojamientos, campings, hoteles, tiene unas necesidades que necesitan cubrir, y luego, quizás a lo mejor en menor medida, pero bueno, estamos también en ese área, el turismo un poco en general, coger proyectos que tengan un ámbito o una connotación turística. Entonces, sí que es verdad que empiezas por un target muy micro-segmentado y luego, poco a poco, vas abriendo el campo, la verdad que con muy buenos resultados. ¿En qué momento se encuentra ahora Cocinar Emociones y dónde te ves dentro de cinco años? Pues ahora mismo Cocinar Emociones se encuentra en un momento en el que también está diversificando servicios a través de ideas o proyectos que estamos madurando, como puede ser Everfood, como consultor a gastronómica, como puede ser Kitchen Lab, como espacio de networking y de contacto entre clientes y profesionales, como puede ser mi propia marca personal, con respecto a que cada vez estoy participando más en formación en universidades como GASMA, la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Castellón o con la Diputación, que cuenta conmigo también para formación a emprendedores y empresarios de la provincia. Entonces, la verdad es que se encuentra en un momento en el que el abanico es amplio y en el que estamos intentando tener una solución, digamos, mucho más integral, si cabe, que la que teníamos hace escasamente tres años. Yo ahora, a punto de cumplir siete años, pues bueno, estoy mirando a la década, a ver, a cumplir diez, sería un poco, sí, el horizonte. Es cierto que al principio haces un plan a cinco años y yo, por lo menos en mi caso, ahora hemos hecho un plan a otros cinco. Entonces, en los próximos tres años, pues bueno, me gustaría abarcar un mercado un poquito más amplio. Sí que es verdad que a lo mejor la comunidad valenciana, entrar un poquito más en Madrid, Barcelona, sería interesante. Tampoco no necesito una expansión muy grande porque el sector al que me he dirigido, por suerte en la comunidad valenciana, tenemos mucho por hacer, pero bueno, me veo, pues dentro de diez años, con una agencia, yo siempre la etiqueto como una agencia boutique, ¿no? Boutique de gastronomía, para una serie de clientes que sí que aprecian que las cosas con cierta sensibilidad y bien hechas les aportan beneficios, entonces, que no es un producto para todos, es un producto para gente que realmente apueste por la diferenciación y eso, voy a cocinar emociones como una agencia boutique para ese cliente que quiere algo más para su negocio. Pues muchas gracias y suerte con ello. Gracias a vosotros.